Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Les voy a leer mi artículo titulado Jaspers. Fue un gran filósofo alemán nacido en Alemania en 1883 y que murió en el año 1969. Fue profesor de psicología en la Universidad de Heidelberg y en 1923 fue nombrado profesor de filosofía en esta misma universidad. Se opuso al régimen nacional socialista y fue depuesto en 1937. Se le repuso en el cargo de profesor en 1945. Desde 1948 enseñó en la Universidad de Basilea en Suiza. También fue psiquiatra. Impartió cursos sobre psicología comprensiva y de las concepciones del mundo. Quiso integrar la ciencia con el saber filosófico. Su filosofía de la existencia es una metafísica que se interesa por el ser y la realidad. La existencia, según Carl Jaspers, es lo que es para sí y se encamina hacia su propia trascendencia. Considera esenciales la orientación en el mundo y la dilucidación de la existencia, ya que son los supuestos previos a su metafísica de la existencia. Jaspers insiste con frecuencia en la cuestión de la relación entre existencia y razón y en el asunto de la verdad. Puede pensarse que, si se sigue el planteamiento de Jaspers, lo trascendente como tal, Dios, puede entenderse o ser algo así como la realidad cumplida. Como también dice Ferrater Mora, comentando el existencialismo y la metafísica en cuanto lenguaje de la trascendencia, dice que, en rigor, lo que se llama objeto es algo que emerge de ese trasfondo del ser que es lo comprensivo. El tema de la libertad individual está presente en sus obras filosóficas de forma continua. En los tres volúmenes de su filosofía de 1932, Jaspers explicita su visión de la historia de la filosofía y también analiza los temas fundamentales de la filosofía de su tiempo. En lo relativo a la trascendencia, es entendida por Jaspers como la auténtica existencia, si los individuos no se resignan y hacen uso real de su propia libertad ilimitada. Al considerar que la trascendencia es lo que existe más allá del mundo del tiempo y del espacio, Jaspers no está afirmando la noción de un dios personal, aunque le influyeron Écar y Nicolás de Cusa y también el budismo y el cristianismo místico. Participó en debates públicos con Rudolf Buhlmann, en los que criticó algunos aspectos de la interpretación de la religión cristiana, especialmente lo relacionado con la desmitologización. Además, Karl Jaspers se preocupó por las consecuencias de las políticas modernas y por el modelo económico imperante, puesto que estaba en contra de las amenazas a la libertad. La filósofa Anna Arendt, respecto de la labor intelectual y filosófica de Jaspers, al que admiraba profundamente, escribe en uno de sus libros titulado Hombres en la oscuridad lo siguiente. Las numerosas declaraciones de Jaspers después de la guerra, sus artículos, conferencias, programas de radio, estuvieron guiados por un intento de popularización, de hablar de filosofía sin utilizar terminología técnica, es decir, por la convicción de que se puede apelar a la razón y a la preocupación existencial en todos los hombres. Jaspers considera esencial la comunicación sin límite, ya que según sus propias palabras la verdad es aquello que nos une. Buena parte de las obras de Jaspers poseen una terminología filosófica muy técnica, pero también escribió libros con un lenguaje menos complejo. Por tanto, la lectura de sus obras, artículos y conferencias es algo muy interesante. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta siempre.